Se invita a los presentes ¿Es cuanto, presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Se invita a todos los presentes ponerse de pie. ¿Cierres el sistema electrónico? ¿Se han conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión? Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Bienvenidas, felicidades.